Listo. Buenos días a todos. Nos toca hoy día desarrollar un tema particular, gestión de riesgos logísticos y de transporte. Tema particular, porque esto conlleva diversos criterios y para iniciar, para iniciar, primero me gustaría siempre comentar que esto más que un monólogo es un conversatorio, un conversatorio entre ustedes, quien habla y vamos a ir transitando los diversos conceptos y podemos absorber las consultas en cualquier momento solo levantando la mano. Damos también el saludo cordial a todas las personas que nos siguen a través de la transmisión en vivo. Y antes de empezar con la ponencia, yo los invito a aperturar esta mente, aperturar la mente para poder absolver todos los conocimientos que hoy día vamos a impartir. Por eso nuestra primera ponencia basa de eso. ¿Y cuál es esta llave? ¿Cuál es esta llave para aperturar la mente? ¿Cuál es esta llave mágica? La sonrisa. Yo los invito a hacer un pequeño ejercicio. Les pido por favor que todos se levanten un segundo, un segundo por favor de pie, y a la persona que está a la mano derecha, le den un fuerte apretón de manos y los saluden. Encantado de estar acá. Exactamente, exactamente. De eso se trata. ¿Y saben por qué? Porque con esta sonrisa y esta alegría que acabamos de desbordar, estamos generando actitud positiva. Actitud positiva, ya se pueden sentar, muchísimas gracias. Actitud positiva que lleva a los estudiantes que nos acompañan hoy en día a apasionarse cada vez más por el comercio exterior. Actitud positiva para los emprendedores que desean sacar un producto no tradicional al exterior, a seguir con sus sueños. Y actitud positiva para que aquellos exportadores que ya están desarrollando el proceso exportador, vengan acá y se capaciten, identificando pequeños eslabones débiles dentro de su proceso de la distribución física internacional, que realizan día tras día al momento de hacer un embarque. Listo. Entonces, habiendo dicho eso, precisamente esta actitud positiva se convierte en la garrocha que nos va a llevar de un escenario a otro, un escenario más globalizado, de un escenario donde teníamos una visión inicial a un escenario donde teníamos una visión con herramientas, herramientas que nos van a empoderar y van a evitar precisamente que sucumbamos ante estos riesgos que existen. Pero, gestión de riesgos logísticos y de transporte. El título desde ya nos lleva a hacer un análisis. ¿Qué es la gestión de riesgos logísticos y de transporte? A ver, hace semana y media, el último sábado, estaba caminando con mi hijo, le estaba enseñando a tomar la movilidad pública, subimos y cuando bajamos, faltaban dos minutos para que pueda entrar a su centro de estudios y él observó que las personas que estaban alrededor cruzaban de manera intrépida la calle porque pues no había muchos carros transitando y él avanzó con las demás personas. Yo me quedé esperando a que cambie el semáforo y cuando le di el alcance, esto nos permite tener una bonita charla sobre lo cual las personas, en general, entendemos el riesgo como el resultado de mantener o de cumplir ciertas normas, pero no lo entendemos o no lo internalizamos de manera tal sobre lo que ganamos al evitar los puntos críticos de este riesgo. Entonces, en el ejemplo con mi hijo, él sabía que no tenía que cruzar la pista con un semáforo en rojo, no porque sabía que le podía pasar algo, sino porque sabía que era una norma de tránsito. Y esto un poco llevado al comercio exterior es, haciendo las analogías, es mi hijo siendo el exportador, las personas al costado siendo los actores de la cadena logística o los mismos exportadores del gremio tal vez, y el semáforo siendo las normas, los procedimientos, los plazos de embarque, cuando tengo un booking ya con plazos muy cercanos, y un poco tratando de cumplir con esta secuela de procesos para no tener una penalidad, pero no realmente porque internalicé que mi proceso debe estar tan sólido, tan cubierto, tan protegido, que no genere riesgos, que me permita quebrar, tener multas, perder al cliente o simplemente fallar en el embarque. ¿Y qué es lo peor aún? Hasta que me puedan contaminar el embarque. Y por contaminar el embarque estamos hablando de productos ilícitos, o acaso ustedes están con su carga abrazándola todo el día, hasta que llega y le entregan al capitán de la nave o al capitán del avión para que se vaya, y hasta ese momento ustedes han estado abrazados durmiendo con su carga. Claro que no. Entonces, ¿cómo valido yo? ¿Cómo me puedo asegurar? Y miren que la estoy colocando entre comillas, ¿cómo me puedo asegurar que algo así no me pueda pasar? Vamos a analizarlo hoy en día, y vamos a dejar mucha tarea hoy día. Tarea para el análisis, tarea para la evaluación personal en casa, que es importante. Y en casa me refiero obviamente a la empresa. Listo. Gestión de riesgos logísticos y de transporte. Primero, empecemos a desmenuzar. ¿Qué es la gestión? ¿Será un simple trámite? Hoy en día ya no existen sectoristas en las agencias, hoy en día ya no existen coordinadores de importación en las importadoras, o coordinadores de exportación en las empresas exportadoras. Por todo lado veo el cargo gestor, gestor, gestor. Y sí, pues, porque el gestor abarca mucho más. El gestor tiene responsabilidad, el gestor tiene un ámbito de aplicación importante. El gestor, y miren que esto se desarrolla en todos lados, en nuestra vida, en el día a día, hasta cuando vamos a comprar el mercado. El que es un gestor, coordina, planifica, organiza, dirige y controla. Coordinar. Yo estoy sacando un embarque, una exportación, estoy coordinando con los diversos actores, el agente de aduana, el agente de carga, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Voy a tener un embarque, vemos si tenemos el mandato, si te voy a entregar la información para que me hagas la reserva dentro de la nave, de la aeronave. Planificar. Planificar. Vamos a planificar en qué fechas te voy a entregar la carga, en qué condiciones, tú me tienes que retroalimentar sobre cuáles son los parámetros que yo tengo que tener para poder entregarte la carga en condiciones idóneas, en plazos idóneos, para anular estos puntos críticos, estos riesgos. Organizar, que es la ejecución de lo planificable. Lo planificable, dirigir, si es que yo no me voy a encargar de eso, si tengo un equipo de comercio exterior en mi oficina que se encarga de ello, y obviamente controlar que lo coordinado, lo planificado, lo organizado, se haya ejecutado de manera exitosa, de manera eficiente, no eficaz, eficiente. Entonces, soy un gestor, soy un gestor, al 100%, todos somos gestores. La pregunta es cuántos gestionamos de manera consciente y cuántos de manera inconsciente. La manera consciente de gestionar es evaluar estas cinco esferas. Listo, entonces ya sabemos qué es gestión, pero ahora tenemos que evaluar qué es el riesgo, porque ya sabemos gestionar. ¿Pero qué es el riesgo? Algunos dicen que el riesgo viene de la palabra risco, una zona geográfica muy elevada, con un alto grado de peligro. No importa de dónde venga la palabra riesgo, lo importante es qué es el riesgo. Es la probabilidad de que algo negativo suceda. La probabilidad de que algo negativo suceda. Y puede suceder en función a qué, de que no hemos generado, asegurado, validado, que las válvulas de cierre en mi proceso, en mis procesos, funcionen. Válvulas de cierre de qué? Válvulas de cierre de puntos críticos, de eslabones débiles. En dónde estoy fallando y en dónde puedo fallar. La teoría del riesgo va mucho de la mano de la teoría del ISI. Una teoría que no existe, que yo la he inventado, no se preocupen. Del y si pasa, y si sucede, y si mi agente falla, y si no se emiten los documentos, y si la carga no ha sido bien embalada. Entonces, en cada consulta del ISI aparece una respuesta. Y la respuesta debe ser un mecanismo de control sencillo. Acá nadie tiene que complicarse la vida. Un mecanismo de control personalizado que yo pueda desarrollar en mi propia empresa y que yo pueda validar a cualquier hora del día, los siete días de la semana, y en cualquier parte del mundo en el cual me encuentre. En cualquier parte del mundo en el cual yo me encuentre. Yo como gestor, yo como gerente, como jefe de operaciones, como jefe de exportaciones, yo como CEO de la empresa, yo necesito tener la herramienta para validar. Entonces, la primera tarea es cuál es esa herramienta para validar. Cuáles son los procesos en los cuales yo tengo que interactuar sin hacerme cargo de ello. Porque eso tampoco no es competitivo. sino el personal que está en mi cargo dentro de la empresa, mis colaboradores, cómo me aseguro yo de que cumplan la cadena, los procesos de manera exitosa, sin riesgos o con riesgos mínimos. Ok. Por eso colocamos este ejemplo del caballero que sabe que no le queda otra que transitar por esta delgada cuerda desde el piso 120 de alguna ciudad en Canadá sobre una moto y él ha tenido que validar la tensión de la cuerda, ha tenido que ver que la moto está en óptimas condiciones, ha tenido que escoger el momento preciso en el cual el viento esté a su favor y una serie de condiciones, una serie de variables, una serie de factores que le permitan obtener el éxito, ha reducido el riesgo. Y responsable sería que lo haga sin analizar los factores. Y en comercio exterior es exactamente lo mismo, en las exportaciones es exactamente lo mismo. Analizar los factores, encontrar los vientos a favor. Si yo sé que no voy a llegar a una exportación, vamos, ¿qué se viene? O la última campaña, Día del Padre, tercer domingo de junio, yo sé que tengo que mandar unas pantuflas a Miami súper espectaculares y ahora que estaba en boga el tema del modo mundial con la pelota del mundial, los lobos de Perú, yo sé que se van a vender súper bien en Miami, pero el pedido me llega cinco días antes de la campaña del Día del Padre, que es el día domingo, tercer domingo de junio. Entre que lo prepare y todo, yo sé que me va a tomar unos tres, cuatro días, voy a llegar al viernes para embarcarlo vía aérea, viernes en la noche, cinco horas a Miami, lo tengo el sábado por la tarde en Miami, ¿quién lo va a desadanar? ¿Habrá tiempo para llegar a venderlo en la tienda de mi cliente? Entonces, cuando yo analizo los factores y realmente identifico que el riesgo es tan alto que la probabilidad de fracaso es casi segura, tengo que saber también decir no, tengo que también saber decir, oye, un momento, la plataforma de opciones para que esto sea positivo es casi nula, entonces analizar, a veces nos gana la vemencia, la emoción y nos lanzamos y después, ¿sabes qué? No lo pude vender, llegó muy tarde, no se cumplieron los factores, te lo tengo que devolver o no te lo puedo pagar, entonces ahí también aparece la otra plataforma de riesgos, la de cómo hago una cobranza segura y efectiva. Ahora, lo importante de analizar el riesgo es que no lo vean como una amenaza, el riesgo es una gran oportunidad, una gran oportunidad para fortalecer los procesos dentro de mi propia organización, una gran oportunidad para asegurar y sobre todo para alimentarme del error y de las contingencias negativas de los demás, para alimentarme, para nutrirme, sobre lo cual no me debe pasar a mí, como la vida misma, como los seres humanos aprendemos de los errores de los demás, para que no nos pase a nosotros, que es lo más nutritivo, en las empresas es exactamente lo mismo. Ya manejo la gestión del riesgo, ya lo conozco, gestor de riesgos, ya sé a qué se limita y ahora viene logístico o logística, cómo se empalma la gestión de riesgo en la logística y qué es la logística, es el desarrollo del ámbito de acciones físicas y documentarias dentro del aparato de la distribución física internacional, desde que transita mi mercancía desde mi bodega hasta la bodega de mi compradora en cualquier parte en el mundo. Entonces, es imposible que yo no conozca, que yo no identifique de manera correcta, que yo no tenga esta certidumbre de cuáles son los riesgos a los cuales se va a someter mi carga desde que sale de mi bodega en un embalaje de exportación, en un embalaje adecuado según las normas de los términos internacionales de comercio, cuáles son los riesgos en su transatividad o dentro del transporte local hasta el punto de embarque en Callao o en el aeropuerto, cuáles son los riesgos durante su embarque, durante la travesía internacional, durante el desaduanaje y la entrega en destino, ya sea en la bodega de mi cliente o en algún punto convenido que hoy está muy de moda, ya no entregar en la bodega sino colocarlo directamente en los anaqueles de los supermercados o en los retails donde están ya colocadas las ventas de nuestros clientes, por eso nosotros muchas veces embarcamos los productos listos ya con marcas, janteados hasta con el precio de venta muchas veces. Entonces, identificamos gestión, identificamos riesgo, identificamos logística y la última parte de lo que tenemos que analizar hoy es transporte, el riesgo en el transporte, que es el corazón, que es la parte neural de la distribución física internacional. Sin el transporte internacional no existiría la DFI. ¿Cuál es el riesgo? Y ahí entra mucho y tiene mucho que ver el tema de las pólizas de seguro, los seguros como tal, pero acaso solo es el seguro y solo la póliza de seguro y conocer el manejo, la expertise de una póliza de seguro, lo que me va a llevar a evitar el riesgo. No, lo único que me va a llevar a minimizar el riesgo, porque no se puede evitar, se puede transferir pero no evitar, es precisamente empoderar el conocimiento de todo el proceso. Y por ahí viene la pregunta, pero si yo soy exportador, yo me tengo que dedicar al know-how de mi producto, de hacerlo competitivo, lo cual no quiere decir que sea barato, hacerlo competitivo, con cualidades idóneas, con características exitosas, pero sobre todo, sobre todo, dedicarme al producto. Y es verdad, sí, como exportadores, esa es la principal tarea, sacar productos exitosos al mercado. Pero eso no quiere decir que no tienen la responsabilidad de conocer todas las demás aristas, todas las demás esferas, los demás escenarios dentro del proceso al cual ustedes están ingresando. Por ejemplo, yo quiero vender en Exxword, los que ya han asistido a los eventos de los miércoles del exportador, muchas veces se han desarrollado eventos de Incoter, entonces, si yo quiero desarrollar una venta en Exxword, simplemente le entrego la mercancía a mi cliente, en mi fábrica, en mi bodega, él se la lleva, y si acaso yo ahí me tengo que desconectar del proceso, oye, ya me pagó, yo le generé su factura, su guía de remisión, y es ahí ya me tengo que desconectar, claro que no, ¿por qué? Porque si me desconecto en ese momento, oye, pero el Incoter dice que me desconecte, no, 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 estamos leyendo mal el Incoter, porque si yo me desconecto en ese momento, estoy asumiendo un nuevo riesgo, producto del desconocimiento del procedimiento de exportación definitiva, pero ¿qué riesgo estoy asumiendo en un Incoter Exxword? El riesgo de estar afecto a una multa por parte de la administración aduanera de SUNAT, porque no me estoy preocupando por regularizar la declaración aduanera de mercancías, no me estoy preocupando por finalizar el proceso documentario legal, porque yo soy el exportador ante la aduana, oye, pero el Incoter dice que quien contrata a la gente de aduana es mi cliente, ah, quien contrata a la gente de aduana, no dice quien asume la responsabilidad legal para finalizar el proceso de exportación, entonces miren más allá, y acaso eso te lo va a cubrir una póliza de seguro, por eso hablar solamente, hablar solamente de pólizas de seguro en estos temas de gestión del riesgo logístico y transporte, sería muy mezquino, vamos a ampliarlo, vamos a ampliarlo más y vamos a abrir más la cancha, y que la póliza de seguro sea solo uno de los jugadores hoy día, vamos a conocer a todo el equipo que de eso se trata. Veo algunas caras ya preocupadas, tranquilos, el riesgo es transferible y evitable, y eso lo vamos a ver hoy día. Y en transporte, ¿cómo armo yo una correcta, una óptima ruta internacional, minimizando riesgos? A ver, me gusta mucho tocar el tema de los ejemplos. Cuando alguien está comprando un pasaje y se quiere ir a Panamá, a hacer compras, a dar una vuelta por el canal, va a buscar como primera opción Iberia, KLM, no, no, va a buscar copa, ¿por qué? Porque tenemos conceptualizado y a través del conocimiento, tenemos conceptualizado que las aerolíneas de bandera son las más competitivas porque tienen las rutas, los tráficos constantes, diríamos yo, inmediatos, diarios, entonces nos van a ofrecer alternativas más económicas y mejor servicio porque se han especializado en ello. Lo mismo pasa cuando yo determino una ruta, una óptima ruta de tránsito internacional. Lo primero que voy a analizar es, pues, ¿quiénes son las navieras bandera? ¿Quiénes son las aerolíneas bandera? ¿Yo cómo puedo desarrollar una estrategia sobre el cual, lo primero, obviamente, que me va a llamar la atención en una cotización que yo reciba, va a ser el factor precio, ¿no? Tenemos grabado el tema del precio en el subconsciente, pero tranquilos, está bien, no está mal, nunca nada está mal dependiendo de cómo lo miremos. Pero lo segundo que tengo que yo analizar para desarrollar una correcta ruta internacional para el tránsito de mis mercancías, no solo es el factor precio. ¿Qué pasa si estoy embarcando perecibles? ¿Qué pasa si yo estoy embarcando perecibles? Tengo una súper tarifa, pero pues va a ser un Callao, Guayaquil, Guayaquil, Buenaventura, Buenaventura, Colón, Colón, va a ir al otro lado por Valencia, va a seguir bajando hasta que llegue, pues, dentro de 45 días posiblemente, o 50 a Shanghái si estoy vendiendo paltas a China. Mi cliente lo va a aceptar, el contenedor lo va a respetar, me refiero a la cadena de frío, el termógrafo que me va a lanzar la temperatura cada cierto ratio de tiempo, va a permitir 45, 50, 60 días de tránsito, entonces el producto, por más que vaya a la atmósfera controlada, va a resistir, oye, no, pero tengo el flete más barato. Entonces vemos un segundo factor, que también es un riesgo el no analizarlo. ¿Cuál es? El tipo de producto. El tipo de producto. ¿Qué pasa si yo no conozco las condiciones del mercado al cual me estoy dirigiendo? Oye, ¿sabes qué? Me ha salido una espectacular orden de compra, me ha salido una espectacular orden de compra para un mercado en Medio Oriente. Y pues yo lo oferté en CFR, porque tenía las condiciones en ese momento, conocía el flete, pero finalmente mi cliente lo compró en FOB. Y cuando estamos desarrollando, ya ejecutando el proceso logístico y pido la reserva de espacio, nos enteramos de que la naviera, y digo nos enteramos porque no lo preguntamos antes, nos enteramos de que la naviera no acepta fletes colect para allá, que la aerolínea no acepta fletes colect para allá. Generamos riesgos, generamos riesgos. Entonces es importante manejar no solo el concepto del precio, sino todos los conceptos aleatorios. ¿Qué pasa? A ver, vamos, más ejemplos. Con el mismo contenedor de palta, ¿qué pasa si este contenedor tiene que ir para Frankfurt? Y la opción que me dan, ya ni siquiera contenedor, una carga aérea, una pequeña muestra, unas muestras de palta aérea para Frankfurt, para una posible compra, y tengo una buena opción vía Delta, vía Atlanta. Y tengo problemas cuando mis productos llegan allá, tengo problemas porque pues en el aeropuerto americano lo pararon porque faltaba documentación y no se había declarado ante el FDA, que es el organismo de control sanitario de la aduana americana. Entonces yo sabía, sí. Ok. Nos consultan qué es FR, qué es FOB. Son los términos internacionales de comercio, los incoters. Son los mecanismos bajo los cuales un exportador y un importador concertan modalidades de pago, de responsabilidad, de plazos de entrega, de lugares de transferencia de riesgos y también de costos. Son términos internacionales de comercio. Como un acuerdo precisamente, y eso le da vida a los contratos, no de compraventa internacional. Los homologan. Entonces, esto nos lleva a analizar con mayor vehemencia todas las variables, todos los factores que hay para yo desarrollar una ruta internacional óptima minimizando el riesgo, minimizando el riesgo. Porque el riesgo existe, el riesgo es inevitable, pero es minimizable y muchas veces transferible también, como lo vamos a ver. Listo. Ahí veíamos algunas aerolíneas de bandera, como motivo del ejemplo que estábamos colocando que estábamos colocando hace un momento. Es importante identificar a los actores más competitivos del mercado para poder empoderar una correcta ruta internacional. Listo. Seguimos avanzando en lo que es el desarrollo de una ruta sin riesgos, una ruta óptima, porque no solo vimos que era el factor precio, el factor itinerario, el factor plazo, el factor tipo de mercancía, el factor modalidad de pago de flete. Entonces, hay una serie de factores realmente. Pero, ¿qué busca el cliente de hoy? Ojo, nos estamos poniendo siempre en la posición del exportador. ¿Qué busca nuestro cliente de hoy? ¿Qué busca de nosotros? Primero, manejo de buenos tiempos. ¿De qué me sirve entregarle una super tarifa en flete? Oye, sí, sí, mira, yo te voy a encontrar una super tarifa en flete, no te preocupes, pero está llegando pues en dos meses, ¿no? O mira, ¿sabes qué? No te lo dije, te encontré una super tarifa y llegó después de la fecha de la campaña que tú tenías, de la apertura de tu tienda o para cubrir el compromiso que tú tenías con tus clientes locales, ¿no? Pero tú no me lo dijiste. Y empieza esa tira tan tensa que termina finalmente con la pérdida del cliente. El cliente internacional no es como el cliente local, el cliente internacional necesita confianza de nuestra parte, confianza de cualquier proveedor suyo en el mundo y el proveedor peruano no es la excepción. Y para ello tenemos que brindarle toda la información del caso en el momento preciso, sobre todo cuando estamos concertando las negociaciones. ¿Qué busca el cliente de hoy? Entrega idónea en lugar exacto. Y una entrega idónea un poco va de la mano con el primer punto. Una entrega idónea es una entrega en el momento en el cual yo lo estaba esperando y en las condiciones en las cuales yo lo estaba esperando. Si me mandaste una muestra con tales características cumpliendo con las especificaciones que yo te había solicitado, esta muestra debe ser el espejo del contenedor que te he adquirido y que estoy esperando que llegue a mi fábrica o a la vitrina o a los anaqueles de mi cliente. Tal cual. Costos competitivos que no es un costo barato. Ojo, ojo, quitémonos esa analogía que tenemos cargada de competitivo barato. No, 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 no. Un costo competitivo es un costo en el cual resulta un negocio atractivo para ustedes pero que le brinde la calidad de producto al cliente vuestro. Y obviamente cero contingencias. Hace algunos meses estaba en una feria en Chiclayo y tuve la oportunidad de conversar en una rueda de negocios y estaba sentado con un comprador irlandés entre irlandés y español y había, el hombre había visto muchísimos productos muy interesantes, productos con un gran potencial, se había quedado enamorado de una cerveza de café orgánico, hay productos con mucha creatividad, pero lo que me llamó la atención fue que le hice una pregunta que él no esperaba pero quería yo saberla y le dije ¿qué es lo que esperas del proveedor en Perú? ¿qué es lo que esperas de este socio estratégico? Y fue lo que me dijo yo primero no quiero un proveedor, quiero un socio estratégico, quiero un socio estratégico que entienda que no solo se trata de tener un buen producto, se trata de hablar el lenguaje del comercio internacional y hablar el lenguaje del comercio internacional no es solo tener un producto, es conocer el proceso logístico de tal manera que le brindemos confianza y respaldo al cliente que no solo tengo un buen producto sino soy el amo y señor de mi cadena logística hasta donde tú me quieras comprar según el tipo de incoter y que yo te puedo prometer de que minimizaré los costos al máximo logístico sin caer sin atentar con la calidad del servicio pero minimizaré también los factores de riesgo eso es lo que buscan los clientes y los clientes saben cómo se mueve el mercado internacional en cuestión de fletes los fletes no es que tú encuentras un flete muy alto en uno y muy bajo en otro los fletes siempre tienen una media ¿por qué? porque los fletes se mueven en función del barril de petróleo entonces cuando ustedes vean que el barril está cayendo ya saben que los fletes van a caer inmediatamente si ustedes tienen una oferta y piden una actualización porque oye en abril me hicieron la cotización y pues recién ahorita en julio ya me pusieron la orden de compra pero los fletes de abril a julio han cambiado y cuando solicitan la actualización en función de la fluctuación del barril de petróleo van a saber si está hacia arriba o hacia abajo es simplemente estar constantemente actualizado en materia de precios del propio comercio internacional ahora el cliente busca cero contingencias en verdad busca cero contingencias y por eso cuando el cliente está hablando con ustedes ustedes de repente no se dan cuenta pero el cliente los está evaluando el cliente quiere saber quiere conocer quiere estimar la calidad de sus conocimientos en temas logísticos en envases en seguros en procesos en tiempos y la cantidad de plan B que van a tener ante una contingencia ¿qué pasa si una carga por una naviera que cancela una recalada en Callao no sale oye tenemos este plan B podemos sacar una parte de la que esté es urgente por aire y la otra lo mandamos en un consolidado entonces este abanico de soluciones termina dándole al cliente una confianza y ustedes generan una credibilidad tan intensa con él que ustedes de repente pueden estar centavos más altos que la media de sus competidores pero para él va a ser tan importante eso que lo va a pagar porque él busca un negocio que genere más negocio y un negocio que genere más negocio es un negocio seguro y exitoso eso es importante cuando mayor es la incertidumbre mucho mayor es el riesgo cuando yo tengo mayor incertidumbre cuando siento que no conozco algo ¿no? cuando siento que no conozco algo oye yo no sé si mi agente de aduana está haciendo bien su chamba yo no sé si mi agente de carga está haciendo bien su trabajo si me dice oye que mi carga va a tener más sobrecostos bueno yo le creo pues él es el agente no le sabrá entonces yo no lo sé y hay riesgos claro que sí porque si yo no lo conozco hay riesgos de que me esté estafando de que no esté haciendo bien su trabajo de que por culpa de mis otros socios logísticos dentro de la cadena mi embarque no haya sido un éxito al contrario haya sido un tremendo fracaso entonces ¿cómo yo puedo conocer estos procesos? de dos maneras primero todo lo que hacen sus operadores sus actores de comercio exterior agentes depósitos la misma SUNAC todo está normado todo está normado hay que leer nada más todo está normado y está en el portal de SUNAC público a todo el mundo y lo segundo capacitarse en estas sesiones y en cuanto a capacitación puedan acceder precisamente para empoderar y fiscalizar si ustedes supieran que pueden fiscalizar por su computadora sus agentes se van para atrás en estos momentos claro que sí ustedes no necesitan ni siquiera llamarlos el portal de SUNAC el sistema de la aduana peruana es un sistema modelo en muchas regiones del planeta ¿por qué? porque es un sistema que tiene mucha información en línea muchísima información en línea créanme por la computadora por el teléfono pueden saber si una carga ya se refrendó ya obtuvo canal si los documentos se entregaron si el documento ha sido refrendado si ustedes ya finalizaron su proceso de exportación y todo a través de un teléfono en línea en momentos solo hay que aprender a aplicar los botones correctos nada más y para eso estamos acá ¿no? ¿cómo reduzco la incertidumbre? a través del empoderamiento del conocimiento reduzco el riesgo y por eso acá están las personitas haciendo los ajustes en las tuercas ajustes que tenemos que hacer dentro de nuestra propia organización ¿puedo evadir el riesgo? siempre hay tres respuestas siempre hay tres respuestas la primera no no lo puedo evadir listo no ingreso al negocio el ejemplo de la orden de compra de pantuflas que me llegó cinco días antes del día del padre oye es demasiado riesgo no llego no vamos a llegar el negocio yo sé que tú quieres vender pero no hay forma que lleguemos y hay que ser realista no es no listo y se lo dice a alguien que sufre para decir que no créame pero no es no y lo he aprendido el otro la otra respuesta es sí ¿puedo evadir el riesgo? claro que sí minimizando a través de todas las recomendaciones que hemos dado ¿no? y la del medio la que está enmarcada para mí es a ver la más terrorífica que pueda existir no sé no sé ¿puedo evadir riesgo? no sé porque en este estado en este escenario del no sé tengo la mayor probabilidad de fracaso de pérdida económica de multas de graves contingencias y aunque no crean es el mayor escenario que cobija a la mayor cantidad de exportaciones precisamente y regreso al ejemplo de mi hijo que cruzaba la calle sin ver el semáforo el no internalizar lo que realmente significa el riesgo nos genera estar en este escenario no sé yo sé que tengo que hacer algo pero no sé qué ¿no? ahí está lo realmente riesgoso existe gestión de riesgo en todos los actores de la cadena de la distribución física internacional porque nosotros no trabajamos como islas nosotros no trabajamos como islas yo exportador estoy acá tengo que sacar mi producto a través de un transporte local hasta el puerto aparece el agente de la cadena aparece el agente de carga aparece el depósito temporal la propia aduana no soy una isla soy un archipiélago con muchas islas que interactuamos entre todos y entre todos tenemos riesgo pero el principal actor soy yo el exportador entonces tengo que gestionar el riesgo en mi comunicación con mis proveedores socios estratégicos operadores logísticos ojo no se entienda de que yo les voy a hacer la chamba a ellos y de que yo tengo que evitar que ellos se equivoquen no lo primero lo primero a ver nuevamente el ejemplo del tránsito si yo tengo una calle tengo que cruzar de una avenida a la otra de una acera a la otra y tengo un puente muchos cruzan por la calle exponiendo su vida y otros caminan una o dos cuadras para cruzar el puente en comercio internacional para escoger a los actores a nuestros proveedores es exactamente lo mismo idéntico oye cruzar la pista es ay amiga amigo oye recomiendame a un agente tú no sabes si trabaja bien o no de repente trabaja en un despacho hace tres años con tu amiga pero a ver para que las ambrillas pero quien hace el trabajo de ir dos cuadras más allá de buscar en el portal de su una está el ranking de agentes de aduana una vez que escojo un abanico de tres cuatro agentes ya sea por recomendación ya sea por el ranking ya sea por n factores los visito los visito para saber con qué empresa estoy trabajando oye en la página web era espectacular tú no sabes el sistema de cotizaciones el 24 por 7 los más grandes clientes la página web cuesta 300 soles y algunas son gratuitas es creatividad y lo fuiste a visitar y estaba ni siquiera oficina tenía trabajaba desde su cuarto ya era una sola persona que les cuesta ir a visitarlos han llegado clientes llorando a mi oficina pidiendo ayuda porque muchos agentes no agentes ni siquiera pueden llamarlos agentes los habían estafado y era verdad entonces por qué no los fueron a visitar antes no entonces hay que escoger seleccionar quieres reducir tu riesgo logístico entonces asegúrate de que estás trabajando con empresas serias tercer punto dentro de este abanico que has encontrado y ya los visitaste y de 5 te quedaron 3 en estos 3 valida quienes realmente son agentes de carga de aduana lo que sea y saben cómo se pueden cerciorar porque las empresas que se dedican a esto están acreditadas con un código de 4 dígitos un código de 4 dígitos ante la aduana tienen un registro ante la aduana cuando yo les mencionaba hace un momento que habían 880 agencias de carga 330 de aduana y 2500 de intermediarios de repente al día de hoy ya más la idea era que no caigan en manos de estos 2500 sino que trabajen con agencias que realmente es el nexo con la aduana llegó pasan 6 meses aparece una multa no regularizaste es una exportación oye la multa ya pasó de 400 800 ya está en mil y tantos oye proveedor tal necesito que me ayudes a solucionar esto y en la multa que les llega dice agencia de aduana Paquita y estaban trabajando con Julito oye y quién es agencia de aduana Paquita la que los estaba representando y no lo sabía entonces lo primero como yo gestiono mi riesgo con los actores de la distribución física internacional conociéndolos créanme en la estadística de 10 clientes solo uno va a visitar a sus proveedores los otros 9 reciben la visita de los proveedores lo cual es más cómodo no me quita mucho tiempo es rápido viene me sonríe bien alterno y quién está detrás de esa persona que te va a sonreír y te va a decir lo que quieres escuchar es importante ¿saben por qué? porque ustedes no están vendiendo localmente están vendiendo internacionalmente y el riesgo de contaminación de carga es alto entonces no nos arriesguemos aseguremos a los proveedores a los socios estratégicos y por eso yo lo llamo socio estratégico porque busca lo mismo que usted segundo internalizar a estos operadores y personalizarlos a mis objetivos como exportador si yo tengo un norte que es hacia allá y mi proveedor logístico mi socio logístico tiene un norte que está hacia allá el negocio va a ser un desastre tenemos que estar en la misma línea ejemplo lo que yo quiero es sacar mi despacho lo más rápido y de la manera más eficiente lo que mi proveedor X quiere es ganar mucho dinero conmigo oye dos cosas distintas ¿no? entonces tenemos que internalizar de manera tal a nuestros proveedores que busquen lo mismo oye yo quiero que él saque su despacho lo más rápido para que lo venda lo más rápido para que le compren de nuevo lo más rápido y me dé un despacho nuevo más rápido a eso tenemos que llegar reducir ese tipo de riesgos y es sencillo cuando tú hablas con las personas cuando te comunicas realmente y los entiendes y los escuchas te das cuenta cuál es el mínimo común denominador entre ambos y sobre eso se empieza a trabajar es muy importante eso tenemos actores de la agencia de aduana el transporte local el depósito temporal la aduana puerto exportador que es el principal actor y la agencia de carga y todo es un círculo que nunca termina recomiendo mucho sobre los casos de reclamo cuando veo en los eventos negativos con mis amigos que trabajan en las aseguradoras les preguntaba justo ayer oye mañana estoy en un tema en promedio de riesgos cuéntame qué es lo que más te reclaman oye la mayor cantidad de contingencias aunque no me creas no son robos es carga que se daña es carga que se daña y por qué por una incorrecta manipulación por un incorrecto embalaje y sí pues me pasó algunas fotos de carga que se había dañado en depósitos temporales ustedes pueden ver en la parte inferior cómo estaban con una faja o un strip que no estaba seguro y cómo se termina volteando la carga y en ese momento uno se pregunta ¿y quién paga ahora la carga? ¿estaba asegurado o no estaba asegurado? es importante para reducir los riesgos logísticos tener mapas de estiva ¿qué son mapas de estiva? cuando yo estoy llenando mi camión cuando yo estoy llenando mi contenedor qué importante es saber en función a las dimensiones largo, ancho y alto la manera correcta que yo tengo que estivar en función a mi producto cuántas cajas puede soportar mi producto el otro día unos amigos que estaban exportando chocolate su primer despacho emocionados porque pues habían ejecutado este primer despacho habían puesto más cajas de la que debían en el palet y entonces la caja podía soportar hasta dos cajas más encima y le habían puesto cuatro más habían hecho torre de cinco entonces la caja llegó pues obviamente dañada y para los que quieren embarcar refrigerados con mayor razón porque recuerden que dentro de un contenedor con atmósfera controlada la humedad hace pues que el cartón tienda también a perder características ahora cuáles son los instrumentos con los cuales yo voy a gestionar mi riesgo cuáles son los instrumentos sobre los cuales yo voy a gestionar mi riesgo es imposible no mencionar al principal que es la póliza de seguro pero no es el único también tenemos al contrato a los contratos entre los actores tenemos la precisión que podemos hacer con los incoters que hace un momento un compañero nos consultó que son la precisión de transferencia de costos y de riesgos que nos dan los términos internacionales de comercio que ya están a punto de cambiar ya se vienen los incoters 2020 he escuchado por ahí algunas versiones todavía no tengo nada oficial pero yo sé que van a haber cambios significativos en esta nueva versión y sobre todo el análisis situacional del entorno del entorno del mercado al cual yo me estoy dirigiendo porque es tan importante oye el cliente vino a la feria cerramos me está pagando un super precio pero yo no analicé el post venta y que sensible resulta ser crítico en el análisis post venta sobre todo cuando tengo que efectuar gestión de pago de cobranza que pasa si no me paga y mi cliente no quiso hacer carta de crédito ni siquiera quiso hacer cobranza documentaria vamos a ver este análisis situacional porque dice oye yo no uso poliza de seguro yo no uso contratos con mis proveedores mi incoter solo lo pongo en la factura y siempre me voy arriba, 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 arriba como dice la pequeña imagen yo no lo necesito hasta que un día cayó y todo lo que ganó cayó con él entonces no esperemos que algo pase no esperemos que algo pase como cuando estoy manejando y le digo a mi hijo del medio cinturón ah papá pero nada va a pasar acaso alguna vez ha chocado yo manejo como viejita yo manejo muy despacio pero acaso algo ha pasado no esperemos que algo nos pase que pasa si nos chocan a nosotros no esperemos que algo nos pase no esperemos tomemos acción y precisamente en este análisis situacional que es lo que tenemos que analizar los riesgos del mercado en destino los riesgos comerciales y económicos que pueden haber ¿cuántos países conocemos que realmente ahorita generen un riesgo comercial para nosotros? tenemos acá arriba uno muy cercano con el cual hay un riesgo gigantesco riesgos sociales y políticos y acá ya no solo vamos a entrar al detalle de la coyuntura del mercado sino también de la coyuntura política en otros países oye bacán yo le quiero vender a este país pero la inestabilidad política hace que yo tenga mis recelos y por ahí también de repente nos pueden ver a nosotros de afuera así con las turbulencias el riesgo país que bueno se explica por sí solo los indicadores macroeconómicos que indican cómo va avanzando cada país y lo cual termina siendo muy atractivo o desalentador para los inversionistas que quieren precisamente generar negocios con nuestro país el riesgo financiero ustedes recuerdan pues cuando cayó la crisis americana y después vino la crisis en la Unión Europea el tema de las divisas también es un punto importante analizar riesgos cuando hay catástrofes propias de la naturaleza obviamente yo estoy vendiendo estoy generando una serie de despachos una serie de embarques pero justo ha habido pues en México un terremoto yo no sé si ahora me van a poder comprar o me van a poder pagar lo que yo les he vendido lo que estoy a punto de despachar precisamente porque ahora la prioridad es obviamente otro tipo de mercancías riesgos legales país que no tiene una estabilidad jurídica no es un país que atrae a las inversiones entonces es muy importante analizarlo por ejemplo en India donde el último reporte arrojaba que había una gran cantidad de burocracia un indicador de los países asiáticos de 1 a 10 estaba más de 9 entonces eso también es importante evaluarlo y lo que nos interesa hoy día riesgos logísticos y de transporte los riesgos logísticos y de transporte en los puertos o aeropuertos de destino pero atacando puntualmente el seguro la póliza de seguro que dice nuestra diapositiva del seguro es aquel contrato ojo contrato contrato es importante leer al dorso de las pólizas donde está el contrato es aquel contrato por medio del cual el asegurador local o internacional yo normalmente recomiendo los internacionales porque son los que se especializan en este tipo de seguros se compromete a indemnizar pagar por los daños y pérdidas materiales sobrevenidos a los objetos transportados en caso de traslado o viaje por vía marítima aérea o terrestre finalmente es un concepto claro de lo que todos ya conocemos como un seguro de transporte a las mercancías pero dicen que hay modalidades de contratación yo las he resumido en tres en tres para hacerlo sencillo y para englobarlo primero declaración por embarque que quiere decir miren saben que yo tengo una exportación de pijamas o artesanías cerámicas de chulucanas por cierto que va a ser más caro asegurar mis pijamas o las cerámicas de chulucanas las cerámicas por la fragilidad entonces yo tengo una exportación de cerámicas de chulucanas las estoy haciendo justo por fiestas patrias y la voy a asegurar y la aseguradora me da una opción dos opciones me dice oye Andrés hagamos algo pregunta tú vas a exportar eventualmente estas cerámicas o has cerrado un contrato para exportar cada dos meses un embarque distinto de cerámicas de chulucanas no mira sabes que no sé estoy vendiéndole a una a una tienda de productos peruanos en el extranjero y ellos pues los conocen en la feria han negociado conmigo hemos encontrado un superprecio pero eso sí yo los he comprometido a que me compren mis próximas cuatro colecciones en lo que resta del año quiere decir que dentro de dos meses voy a sacar una nueva exportación dentro de dos meses más una tercera y una cuarta así sucesivamente y después a inicio del próximo año vemos si revalidamos el contrato genial entonces Andrés si tú vas a exportar cuatro veces y ya sabes que vas a exportar cuatro veces te recomiendo una póliza flotante quiere decir que valorizamos el total de las cosas que vas a exportar y las partimos en función al valor que vas a exportar eventualmente si vas a exportar 100 mil dólares en toda esa masa de exportaciones y vas a exportar hoy día 10 mañana 20 pasado 40 y pasado 20 haciéndolo 100 lo partimos en función de cada exportación y te va a salir mucho más barata la póliza aseguran la venta de cuatro pólizas a un menor costo pero que pasa si yo le digo no es una exportación eventual a este cliente lo acabo de conocer solo me ha comprado una vez no sé si me va a comprar más hay Andrés tranquilo entonces vamos a generar una declaración de póliza por embarque una póliza por embarque ya que es una exportación muy particular o si tuvieras más exportaciones generamos una póliza global esa es la diferencia y la otra modalidad de contratación son las famosas cargas proyectos son sobre todo para proyectos de implantación de centrales de plantas que vienen y se instalan en nuestro país y las aseguradoras pues generan una póliza especial que cobertura todo el proyecto por el tiempo los meses o los años que dure el proyecto puntualmente ahora tenemos coberturas tenemos coberturas la cobertura contra todo riesgo como todo como su nombre lo dice protege la inversión ante los riesgos a los que están expuestas las mercancías durante el transporte y se aplican ojo al detalle a mercancías nuevas se aplican a mercancías nuevas los alcances no hay franquicias no hay deducibles es como cuando estás asegurando tu carro oye te chocaste sí pero cuál es el deducible te evalúas muchas veces me sale más a cuenta yo arreglarlo por mi lado que pagar el deducible que es alto en este caso también hay que ver el monto del deducible en la todo riesgo no hay deducibles es puerta a puerta avería gruesa vamos a explicar rapidito el concepto de avería gruesa avería gruesa está el portacontenedores en medio del océano pacífico y el capitán detecta pues que ante la movida de las olas varios contenedores se han desposicionado y eso está generando que el barco se empiece a ladear entonces el capitán dice hay que sacrificar algunos contenedores que piña justo estaba el de ustedes ahí no mentira empiezan a sacrificar contenedores empiezan a sacrificar para que el barco vuelva su posición original y pueda seguir la travesía y no arriesgue toda la mercancía ni la vida obviamente que es lo más importante de los tripulantes en general eso es avería gruesa ok y el otro tipo de cobertura el otro tipo de cobertura es para la carga usada y también nueva que viaja en contenedores abiertos o cerrados incluye el robo el incendio la explosión la varadura la encalladura hace poco encalló un barco acá en Buenaventura el hundimiento la zozobra del buque la embarcación con vuelcos terremotos avería gruesa nuevamente pérdida total de cualquier bulto por la borda o caída durante la carga o descarga del buque también pasa que el arrastre de las olas pues se lleva a los contenedores muchas veces ha pasado ¿cómo cotizan las aseguradoras? es complicado tomar un seguro para nada para nada tomar un seguro es mandar un correo electrónico pero con la información precisa precisa de manera tal que nuestra mercancía esté amparada al 100% sobre las eventualidades que nosotros deseamos coberturar yo solicité una cotización para un contenedor de verduras si no me equivoco refrigerado obviamente y me respondió la aseguradora Andrés con respecto a la importación de verduras congeladas estamos en la capacidad de otorgarle la siguiente cotización full cover me incluía todo incluido guerra huelga puerta a puerta me estaban cobrando el 0.35 del valor que yo quería asegurar ya sacan hagan números creo que ya ha bajado está en 0.25 promedio de mercado pero si quieren una media 0.3 del promedio de mercado es con lo que pueden trabajar es un dato estadístico deducible ahí sí tenía un deducible porque era un RIFER productos refrigerados 1% del valor asegurado mínimo 300 dólares y dice oye Andrés la suma asegurada es el valor de la mercadería más el flete si desean pueden otorgar cobertura de beneficio imaginario hasta un 30% que es el beneficio imaginario el beneficio imaginario termina siendo no otra cosa que es oye lo que yo iba a ganar mi rentabilidad perdida porque mi contenedor se echó al agua se echó a perder se malogró lo robaron qué sé yo yo iba a ganar pues un 10% de rentabilidad un 15% y te pone un tope de 30% la aseguradora ¿por qué te lo pone? oye porque ha habido casos donde oye me autorrobé el contenedor y yo lo que iba a ganar era 200% de rentabilidad entonces la aseguradora decía no pues no hay topes siempre siempre hay topes precisamente estas famosas válvulas que de las cuales siempre hablamos riesgos hay y cada vez más increíbles ¿quién hubiera pensado que su contenedor iba a quedarse varado en el mar? 2 de septiembre del 2016 desperté me llegó el gestión electrónico estaba leyendo también al comercio leía y no lo creía en el internet realmente no lo creía Hanjin había quebrado y 540 mil contenedores no tenían un puerto que los reciba porque no sabían si el puerto iba a poder cobrar obviamente sus servicios pues si la naviera quiebra si la naviera quiebra ¿cómo sabes si el puerto va a poder cobrar por los gastos de estiva de bajar los contenedores subir los contenedores y lo primero que se me venía a la cabeza es los buques funcionan con con diésel ¿en qué momento se les acaba y pasa lo peor? es finalmente después de un largo proceso pues esto se pudo revertir Hanjin quebró totalmente se liquidó en febrero del 2017 pero los contenedores no tuvieron mayores sobrecostos algunos algunos ya que Hanjin fue comprada por muchas otras algunas navieras algunos terminales algunos operadores grandes del Asia y finalmente cada uno tomó la representatividad de los contenedores que le tocaba y los pudo recolocar pero si fue una locura imagínense que su contenedor hubiera estado ahí en el mar varado sin saber que un riesgo más el cual si era inevitable entre comillas porque ya se venía conociendo la información de que pues esta naviera tenía problemas tenía problemas económicos de caja entonces lo recomendable era no embarcar ya con esa naviera algunos hicieron caso oídos sordos y pues se generaron estas complicaciones cuando hablábamos del correo para la emisión de las pólizas de seguro mencionábamos que era muy sencillo ¿no? sí pues es muy sencillo porque solo tienes que llenar un formato pero el formato tiene que tener información precisa información correcta información veraz sobre todo de planteándote en el escenario imagínense yo cuando lleno este formato digo oye me pasó me robaron ¿qué es lo que tiene que decir el formato? para que no tenga ninguna objeción del perito ajustador los datos correctos de mi empresa quién es el contacto el valor de la carga el valor del flete si lo quiero asegurar el medio de transporte que sea marítimo o es aéreo o es terrestre el tipo de embarque siete pales ¿qué son? son artesanías de chulucanas ¿qué fecha salió de mi bodega? ¿qué fecha está llegando al puerto de destino? si hubo transporte acá local ¿de dónde nació ese transporte? ¿de qué dirección? ¿a qué país va? ¿hasta dónde está cobertura a la carga? hasta el almacén del consignatario dice declarado en el documento de transporte ¿qué número de documento de transporte? ¿qué número de documento de embarque tiene? ¿hay un transbordo? ¿no hay un transbordo? ¿el número de factura? ¿el incoter? ¿las medidas de seguridad que yo he tomado para su traslado? ¿si es una custodia armada? ¿quién es el operador? entonces hay una serie de factores que yo tengo que validar y que asegurarme que sean precisos y correctos ¿por qué? porque lo primero que va a hacer el perito ajustador es va a leer tu póliza porque de acá nace la póliza la póliza dio indicaciones y en el proceso operativo se rompieron me dijiste que iba a haber custodia armada no hubo me dijiste que la carga iba a salir del punto A y salió del punto B entonces eso hace que la póliza pues pierda su vigencia obviamente y que nadie te reconozca sobre la contingencia sobre el daño que sufrió la carga o sobre el robo que sufrió la carga entonces es muy 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 importante estos pasos porque también existen riesgos en el proceso logístico físico acá de embarque imagínense miren con estas fotos lo explicamos de manera muy puntual en el recojo de la mercancía por ejemplo en el recojo de la mercancía en la estiva ven acá donde dice presentado de unidad el señor que ya está cerrando la puerta ven que no queda una sola caja afuera ven que las cajas están estivadas de manera idónea respetando las dimensiones y la optimización del espacio dentro del contenedor y que se han estivado con un mapa de estiva imagínense que yo hubiera puesto las cajas al revés una parada una echada me hubieran quedado 100 cajas afuera del contenedor y grandes huecos vacíos en la parte del contenedor sobre todo en el techo es importante para evitar esos riesgos el precinto el precinto siempre colocar el precinto yo he colocado este precinto esta foto a propósito acá para que vean este precinto tiene la cabecita hacia abajo que importante es colocar la cabecita hacia arriba porque porque acá yo puedo vertir algún líquido anticorrosivo para que derrape la rosca y de esa manera abrir el precinto robar la carga volver a cerrar la puerta pegar el precinto y no pasó nada entonces cabecita arriba y por el efecto de la gravedad por lo menos bajo esa modalidad de hurto no van a poder estar afectos datos del contenedor estoy exportando unas máquinas para los amigos que sacan metalmecánica el contenedor dice que solo puede cargar hasta 26 toneladas ejemplo y le metí tanta carga que llegué a 27 27 toneladas y media yo emocionado va a salir obviamente el camión no se va a dar cuenta pero cuando llega la carga al depósito temporal encallado pasa por la balanza pum alarma oye contenedor dice 26 máximo y tú le has metido 27 27 toneladas y media llamen al exportador vaya usted y vea como que cantidad de carga saca o como vuelve a sacar el contenedor para poder colocarle la carga con el peso exacto oye pero son máquinas tendrás que sacar una entonces porque no puede llevar más más peso del permitido entonces pero sacar el contenedor otra atracción 150 dólares la estiva apertura el día la sobre estadía riesgo que se pudo evitar si cuando recibimos el contenedor nos dimos cuenta que en todas las puertas de los contenedores están sus indicaciones sus límites oye si yo sé que mi máquina pesa una 14 toneladas y la otra pesa 13 toneladas pues tengo que ver qué hago entonces tengo que pedir contenedores de 20 no de 40 pequeños para llevarlo en dos contenedores porque se o en todo caso preguntar con una naviera que si tenga contenedores reforzados que puedan llevar el peso de mis dos máquinas juntas entonces todos esos puntos hay que evaluarlo acompañar la carga a través de la verificación de puntos críticos hace un momento veían en la póliza de seguro si había custodia armada a esto se refiere y una vez que ingresa la carga al terminal y a zona primaria bueno ya empezamos a hacer el control a través de nuestros socios estratégicos desde que la carga pasa a aduanas es llevada al puerto y llega a destino final con nuestros clientes esto lo vamos a ver al final cómo anulamos estos puntos críticos cómo anulamos estos puntos críticos en los diversos operadores respondiendo un poco también la pregunta que nos hicieron hace un momento conociendo en dónde están los verdaderos puntos críticos porque los riesgos se alimentan de ellos los riesgos se nutren precisamente del desconocimiento en estos puntos críticos qué es lo que tengo que hacer yo como exportador qué documentación tengo que emitir qué documentación no es exigible para materia aduanera por ejemplo a ver el exportador qué documentación tiene que emitir el exportador tiene que emitir su factura comercial tiene que entregarle un mandato un mandato físico notarial o electrónico a su agente de aduana para que su agente de aduana lo represente los dos documentos que tiene que darle y cuando el exportador va a mandar la carga o cuando va a recibir al transportista que le va a recoger la carga en su bodega en su fábrica tiene que emitir una guía de remisión ya que hemos hablado de la factura comercial hace un momento desde el primero de julio todas las facturas de los exportadores tienen que emitirse electrónicamente a través del portal de SUNAC esto no afecta o no incluye las exportaciones simplificadas ojo ni las que se realizan a través de exporto fácil pero las que utilizan una DAN una declaración aduanera de mercancías formal si necesitan ya ser facturas electrónicas listo si yo anulo esos dos riesgos esos dos puntos críticos entonces no tengo por qué tener alguna observación de mi agente de aduana y por ahí me preguntarán pero a mí me piden el packing list me piden el certificado de origen vamos por partes vamos por partes la lista de empaques sirve operativamente si hay un aforo para saber en dónde está la caja número 54 la caja número 85 y no desarmar todo todo el sistema de estiva le sirve a nuestro cliente también para identificar dónde está el producto que nos han comprado en qué caja en qué sección de la carga del lote del contenedor pero no es un documento aduanero exigible en nuestra legislación es un documento comercial auxiliar de mucha ayuda pero no aduanero es importante conocer la naturaleza y la obligatoriedad de los documentos la guía de remisión por qué no hacerle electrónica ya si ya se puede hacer electrónica ejemplo el otro día exportador de Lurín estaba sacando unas artesanías que eran como unos textiles bonitos y estaba embarcando a través de Villa Soquendo en este gambeta Callao mandó la carga pero se equivocó al colocar el número de la dirección entonces cuando el almacén recibe la carga recibe la guía de remisión y dice oye pero yo no soy 1238 1238 está allá yo soy 1248 y no quería recibir la carga por sus estándares que tiene que cumplir imagínense ustedes que el motorizado tenía que salir desde cualquier punto para llegar al almacén recoger los documentos que estaban errados irse hasta Lurín corregirlos regresar y estábamos con el plazo en contra este exportador tenía la expertise precisamente de internalizar el riesgo y hacer lo suyo y volverle una oportunidad y lo tomo como un gran ejemplo porque cuando yo lo llamo y le digo tu IR emisión está mal me dice tranquilo dos segundos se metió a su laptop anuló la guía que estaba mal porque era una guía de remisión electrónica emitió una nueva y la mandó por PDF WhatsApp a mi despachador dos tres minutos y llegó al plazo sacó la carga y su exportación fue exitosa entonces imagínense cómo podemos utilizar los mecanismos que hoy en día tenemos para reducir precisamente esos riesgos y combatir las contingencias que aparecen en el camino en el día a día porque en logística siempre van a haber puntos críticos lo importante es que estemos preparados y que no nos coja desprevenidos en comercio exterior hay una gran recomendación que yo siempre les puedo dar eliminen de su vocabulario la palabra suponer acá en comercio exterior en logística nada se supone absolutamente nada el que supone está camino a cometer un error a generar más riesgos a tener grandes contingencias nada se supone y saben por qué nada se supone porque nada se necesita suponer solo tenemos que validar controlar y asegurarnos de que los procesos se estén cumpliendo tal cual están regulados porque no hay nada que inventar ya todo está normado entonces es importante tener este conocimiento listo mi agente de carga genera el booking en la reserva de espacio y con esta reserva de espacio me dice oye Andrés genial ya puedes mandar tu carga el agente de aduana lo recibe en el depósito temporal la carga ingresa y hasta ese momento yo he tomado la potestad del control de reducir mis riesgos a través de qué del conocimiento documentario miren desde mi oficina estoy controlando todo cuando llegó el transportista a mi empresa que fue lo primero que le pregunté señor tarjeta de propiedad SOAT revisar sus documentos entonces por ahí me pueden preguntar pero yo no he contratado al transporte es de mi agencia de aduana de mi agencia de carga con mayor razón ¿por qué? porque ustedes tienen que asegurarse por lo menos el almacenero que va a entregar la carga que le están entregando la carga a una unidad con las condiciones mínimas requeridas por la normatividad vigente para poder trasladar la carga imagínense que esta empresa no tenga la no tenga la documentación Sunan Móvil lo para en el camino y se lleva al camión con toda la carga al depósito y ustedes están en ese día terminando el plazo el último plazo para llegar a ese avión o están a 24 horas de llegar a ese barco y se les cae la venta y entonces yo por lo menos cuando pasa algo y yo sé que a veces no es mi culpa adictivo a veces yo sé que a veces no es mi culpa no puedo dejar de sentir esta sensación de que pude haber hecho algo siempre tengo esa convicción de siempre decir yo pude haber hecho algo no era mi responsabilidad es verdad pero yo pude haber hecho algo pude haber hecho más entonces les comparto esto porque siempre se puede hacer más el almacenero puede revisar los documentos del transportista precisamente para validar que esté en orden que tenga su casco su chaleco sus botas hace muchos años recuerdo un transportista bandido bandido le digo por no decir otra cosa este el chofer creo que estos brevetes ya no circulan pero el chofer había marcado tenía un brevete que era A2 y ya había tenido una mejor no había tenido una mejor idea de coger un lapicero negro y ponerle una rayita ya tengo A3 o sea imagínense y manejaba trailers de los contenedores cuando hay un operativo y todavía es de noche pero encuentra a un efectivo policial de tránsito que no era tan ciego como yo y lo ve contra la luz pues acabó en la comisaría el transporte con el contenedor de pantalones me acuerdo hubo que hacer el cambio de carreta y todo el tema pero imagínense entonces que importante es validar cada punto crítico porque en lo más básico en lo más elemental en lo que tú crees que no te va a pasar te termina pasando entonces es mejor no aprender de la experiencia negativa sino de la experiencia de otros listo llegó la carga al depósito temporal la carga ingresa siguiente punto crítico siguiente riesgo que tengo que anular yo entregué a ver yo entregué 50 cajas cada caja 10 kilos 500 kilos listo yo como me aseguro que esas 50 cajas con 500 kilos se habían llegado al depósito temporal porque cuando ingresa la carga todo almacén todo depósito te emite una constancia de ingreso todos es importante que nosotros lo exijamos que pasa si cuando me llega la constancia yo entregué mi carga a las 9 de la mañana y la carga ingresó a las 6 de la tarde lo primero que me pregunto es donde estuvo mi carga y después cuando ve el peso ya no eran 500 kilos sino eran 600 kilos oye que pasó quien la contaminó porque lo primero que se me viene a la mente es quien le puso algo a mi carga que pasa si son 500 kilos pero estaba salió yo lo saqué a las 9 de la mañana y llegó a las 6 de la tarde de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde que pasó y era que el transportista me había mandado un camión Uber y había recogido de Pedro de Pablo de María de Julio de Ernesto de Luis y que había recogido por todo Lima exponiendo mi carga exponiendo mi carga al riesgo de que lo puedan robar de que lo puedan asaltar y yo encima pagando un servicio exclusivo pero miren que importante es yo poder determinar estos puntos críticos a través de que de la exigencia de la constancia de ingreso de la carga a todo depósito temporal extraportuario los famosos tickets de balanza anulamos más riesgos ok la carga ingresó todo normal todo súper bien ingresó la carga y lo siguiente es pues nuestro agente de aduana refrenda que quiere decir refrenda le dice al almacén almacén contáctate con la aduana porque ya ya llegó la carga ya están los papeles ya hice yo mi parte aduanera con mi declaración que está acá para preguntarle a la aduana que canal de control tenemos la aduana solo tiene dos canales para la exportación naranja y rojo naranja no pasó nada todo está bien usted es un exportador seguro confiable igual que su agente de aduana igual que el almacén y el producto que está exportando según lo que ha declarado se mantiene en los estándares normales en los estándares correctos del comercio internacional canal naranja entrega documentos espere que usted venga el barco para que se lleve su carga que baje el avión para que se lleve su carga y listo no se preocupe canal naranja pero me salió canal rojo oiga hay algo raro con su carga hay algo raro porque usted está declarando algo pues que no coincide está declarando un peso para el producto zapatillas y está declarando un peso extrañamente raro porque 10 zapatillas no pueden pesar 100 kilos entonces que está pasando usted está declarando algo que pues obviamente ha hecho que las alarmas se activen ok listo vamos entonces a llevar vamos a llevar a los papeles a la aduana para que la aduana pues nos asigne un representante y venga de la mano con nosotros al depósito y porque se activan estos indicadores de riesgo porque precisamente hay errores que a veces no detectamos en el momento de la generación de la documentación aduanera cuando viene el representante de la aduana le dice oye ya ve usted declara 10 zapatillas 100 kilos y no eran 10 zapatillas pues eran 1000 zapatillas al liquidador de la aduana se le fueron dos ceros ok corregimos en el sistema se regulariza el de la aduana dice todo ok listo ahora sí entregue sus documentos que venga el barco que venga el avión y que se lleve su carga subsanado y regularizado está más control más riesgo hay algunos clientes algunos exportadores que han tomado tanta conciencia de esto que cuando el agente de la aduana genera una declaración aduanera de mercancías que es el documento que a ustedes les va a permitir solicitar sus beneficios a la exportación como el drawback y pedir la devolución de todo ese IGB que han comprado y gastado en los productos que están exportando hay clientes que te dicen Andrés antes de que tú lleves los documentos al almacén pásame un PDF para revisarlo y porque créanme no es nada difícil les toma dos minutos revisar datos de ustedes qué producto es han agarrado ese mecanismo positivo de control porque de repente la primera vez les toma media hora y con miedo la segunda 20 minutos la tercera 15 van a ver que llegan a tales y es que siempre sacan los mismos productos que pues lo hacen hasta del teléfono lo hacen hasta del teléfono y que es lo que más le preocupa muchas veces oye que en el casillero 7.28 esté el código 13 para yo poder mi drawback para yo poder solicitar mi drawback porque ya salió hace mes y medio una casación del poder judicial donde dice claramente que si la gente de aduana se equivoca miren si la gente de aduana se equivoca ese día estuvo mal de amor es peleado qué sé yo y se olvidó de poner el código 13 en el casillero 7.28 ustedes pierden el drawback listo casación del poder judicial hay que aceptarlo imagínense entonces yo sé que la sensación ahorita es oye pero porque yo pierdo mi beneficio por el error de alguien entonces mientras eso no se revierta que esperemos que algún día pase fiscalicen anulen el riesgo revisen los formatos son sencillos créanme que son sencillos listo y la carga finalmente se fue y habiendo puntualizado focalizado los puntos críticos encontrado los verdaderos puntos críticos minimice los riesgos a su mínima expresión importante es salud importante es manejar los checklists de exportación vamos a agrandarlo ¿por qué? porque ustedes no van a estar todo el día ahí ustedes vinieron hoy se capacitaron ya lo ya lo concientizaron pero ustedes no van a estar ahí al costado de su jefe de operaciones de su jefe de comercio exterior oye tienes que hacer esto porque me han explicado qué riesgo no no pongamos válvulas y las válvulas son mañana su jefe de exportaciones el almacenero el que hace el embarque se enferma se va se enamora se casa renuncia o lo despedimos una de dos ¿qué tenemos que hacer? ¿dónde dejó el despacho? de tal manera que la persona que venga el día siguiente o que ese día lo reemplace automáticamente pueda tomar la aposta y sepa en qué se quedó el despacho anulamos el riesgo de la dependencia de una sola persona ¿y cómo son los checklists exportadores? simplemente es una hoja que ustedes tienen que personalizar en las cuales indiquen qué tipo de régimen es si ya hicieron el análisis miren análisis todavía ni siquiera paso a la emisión el análisis de la factura el análisis del booking hay un este mismo cliente que me revisa que me revisa los formatos de exportación antes de que yo los numere me manda sus borradores de factura para que le demos el ok imagínense sus protocolos internos que él tiene precisamente para reducir riesgos y está bien porque tus socios estratégicos si están en la capacidad de hacer eso si están en la capacidad de decirte tu factura está bien emitida le falta esto te recomiendo que le sumes esto de eso se trata una sociedad estratégica de eso se trata de de coexistir buscando el éxito del negocio ¿no? de eso se trata y después cuando yo desarrollé el despacho oye ya solicité el booking ya contraté el transporte local ya le pasé el mandato porque sin el mandato él no va a poder hacer la declaración aduanera y sin la declaración aduanera la carga no entra al depósito por lo tanto se queda en el limbo se queda en el aire oye qué importante es hacer el mandato ¿no? imagínate los sobrecostos los riesgos a los cuales estoy expuesto revisé el embalaje ya emití la guía aérea ya envié la documentación a la gente de aduana ya hice la gestión del certificado de origen uy me estaba olvidando del certificado de origen ¿ven? y cada medida que voy avanzando voy marcando con un check de que lo hice o no lo hice o está en proceso de hacerlo y esto se tiene que personalizar oye mi producto requiere un certificado de análisis o de calidad del INACAL porque es una exigencia para este mercado oye listo inclusive yo puedo hacer checklists exportadores por mercados por clientes oye el cliente Paquito de República Dominicana sí pues el cliente Paquito tiene un estándar de documentos tiene un estándar del tipo de embalaje tiene un estándar de cómo le gusta que se dé la comunicación a este cliente le gustan las fotos en el almacén y las fotos entrando la carga al puerto no al otro cliente le gustan las fotos o no le gustan las fotos a este cliente le gusta que escaneemos los documentos en tal formato personalizas el servicio sin tener que hacerlo complejo a través de matrices y a través de los checklists y los checklists son para personalizarlos efectivamente entonces 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 los puntos críticos empiezan precisamente por el análisis documentario anulas riesgos en el análisis documentario anulas riesgos en los plazos fiscalizas que cumplas con los dos primeros una vez que se ejecutó necesitas generar data que te retroalimente y te permita identificar en dónde están o dónde estuvieron los errores en tu proceso obviamente haces una confirmación global del despacho al cerrar tu checklist y esto te bota un análisis final para tener las conclusiones y esto es un ciclo que se tiene que repetir despacho tras despacho no hay peor error del cual no obtengamos algún aprendizaje si obtenemos algún aprendizaje deja de ser un error deja de ser un fracaso y se convierte en un proceso más para el próximo éxito o el próximo triunfo que vayamos a tener es mejor señores tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y obviamente en ese momento no tenerlo tres casos muy rápidos para terminar imagínense yo quiero exportar panetón lo quiero mandar a Caracas vía marítima tengo mis cajas de cartón el cliente me lo ha pedido en FOB tengo las dimensiones del bulto tengo las tarifas tengo todo la vida misma y ante qué me enfrento qué posición arancelaria yo tendría que utilizar que tendría precisamente que coincidir con el certificado de origen y que tenía que haber enviado previamente a mi cliente para que él valide la desgrabación o los beneficios o los beneficios arancelarios pero sobre todo como es un producto de consumo para que él valide qué documentación va a necesitar de mi parte para que esta carga pueda transitar exitosamente por la aduana de destino qué tipo de embalaje tengo que utilizar en qué tipo de contenedor va a ir va a ir en contenedor en carga suelta tengo que paletizarlo y si lo paletizo cuántas cajas máximas pueden soportar la caja base qué tipo de cartón tengo que utilizar corrugado qué tipo de embalaje y obviamente eso me lleva a cómo lo voy a unitarizar si es que necesito unitarizarlo porque de repente me lo piden por la vía aérea y ya no necesito unitarizarlo qué documentación que nace precisamente de la posición arancelaria voy a pedir drawback no voy a pedir drawback cuál es el riesgo de que yo pida drawback realmente estoy motivando mi exportación para el drawback a través de un insumo importado cumpliendo la normatividad no lo estoy haciendo lo tengo que ver antes de ejecutar el despacho tengo que proyectarme y no durante el transcurso del despacho para ver qué insumo le pongo como una etiqueta una bolsa para el drawback todo eso tengo que analizar porque finalmente termina siendo el riesgo de perder un beneficio hoy en día del 4% indicar obviamente los costos en los cuales voy a incurrir por esta gestión de exportación de establecer debidamente mi precio de exportación a través de mi matriz de costos y que mi matriz de costos tiene que conciliar con las facturas que finalmente me lleguen al término del despacho y para ello yo tengo que haberme nuevamente reunido con mi socio estratégico y poner las cosas en claro yo tengo estos costos porque estos costos son los cotizados dime tú qué tengo que hacer yo qué plazos tengo que cumplir qué documentación tengo que entregar para no salirme de estos costos porque no vamos a aceptar sobre costos siempre y cuando me pongan los parámetros claros para yo cumplir con mi parte del proceso logístico exportador caso 2 chocolate de cacao en barras que obviamente necesita refrigeración a Barcelona España vía aérea 60 cajas de cartón y tenemos dos opciones mandarlo con Iberia 3 dólares dice el kilo directo Lima-Barcelona o hacerlo con Delta un Lima-Atlanta-Atlanta-Barcelona pero nos cuesta un dólar el kilo oye más barato y estoy vendiendo en CPT o sea yo voy a asumir el flete y si yo voy a asumir el flete me puedo ahorrar 2 dólares por kilo oye qué bacán oye pero pero es Lima-Atlanta Atlanta-Estados Unidos es un comestible necesita FDA pueden pararlo pueden observarlo y necesitan encima refrigeración entonces evaluar realmente el riesgo al cual yo estoy sometiendo este embarque si no determino el grado de peligro en cada una de mis alternativas y se repite todas las demás preguntas del caso anterior y último caso muestras de pulpa de chicha morada lo mando para Ankara, Turquía ya que está tan de moda las novelas turcas estado congelado dos bolsas de 5 kilos cada una DDP miren qué osado el incoter DDP caía disculpen DDP Turquía 7 dólares por kilo olin Lima-Amsterdam Amsterdam-Ancara 4 días 10 dólares por kilo olin todo incluido Lima-Frankfurt Frankfurt-Ancara pero lo hacen 3 días y si es un congelado a mí me interesa mucho la menor cantidad de días porque es un congelado obviamente pero hay un detalle pues que Frankfurt requiere control sanitario dice y el control sanitario el documento sanitario que yo estoy mandando es el que me pidió mi cliente en Ankara, Turquía no el que me ha pedido para fines de tránsito en el gobierno alemán entonces voy a tener que someterlo obviamente a través de KLM llegar a 4 días más ponerle más gel para congelado más hielo seco ver trabajar de repente con una caja de tecnopor parafinada para que resista más la temperatura ver las condiciones idóneas para que pueda llegar al cuarto día en condiciones perfectas pero no puedo definitivamente hacerlo transitar por Frankfurt porque es alto el riesgo por más que sea menor tiempo en general lo importante es utilizar utilizar dentro de su matriz Foda el riesgo no como una amenaza yo les recomiendo que a partir de este momento lo utilicen como una oportunidad para mejorar gracias gracias